Música Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, les saluda su amiga Pamela RM. Amigos, hoy voy a preparar un delicioso postre cremoso de maracuyá. Acompáñenme amigo a preparar esta deliciosa receta. Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Vamos a empezar a preparar este delicioso postre. Aquí en la licuadora voy a agregar crema de leche. También voy a agregar pulpa de maracuyá. Música Y le voy a agregar leche condensada. Música También le voy a agregar dos sobres de gelatina hidratada. Música Y le voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Música Y voy a empezar a licuar. Música Música Ahora aquí en este recipiente voy a ir colocando una capa de este licuado. Música Y voy a ir colocando estas deliciosas galletas Ducati. Música 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 Bueno amigos, ya está listo. Ahora voy a continuar preparando extracto de la pulpa de maracuyá. Música Música Voy a agregar dos sobres de gelatina hidratada. Música 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 Ahora le voy a colocar un poco de chía. Música 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 Bueno amigos, y esto lo voy a llevar al refrigerador por un lazo de 3 horas para luego enseñarles el resultado. Música 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 Amigos, se los recomiendo que lo preparen porque está súper que delicioso. Amigos, les hago la cordial invitación para que se suscriban a mi canal de YouTube y no se olviden de compartir y de regalarme un like. Nos vemos amigos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!